Eeeh bebe de hello estamos aqui matando a esos hijos de su perra madre metendolos en chile piensa que no habia subido un video aqui esta todo el pinche mapita si quieren encontrar este juego en google nada mas pongan en eeeeh para... bueno para... meterse a esta pagina le dan hello Juegos de Minecraft, y les da parecer que si quieren buscar algunos juegos y le ponen Halo, les da poner Halo 2, y ahí va a estar este pinche juego, que es la de hoy. Aquí tengo al lado a mi pinche sobrino, que es la mamá del corredero. Maté a 13, vamos a echarnos otra rondita, y acabamos el puto videito, esas son las balas, los que voy matando, y el mapa. ¿Por qué tenemos al hijo de puta? ¿Qué corjo es este? Y con ti también te cargo, pringado. ¿Me lo cargué? ¡Este puto pringado! Ese pinche nanete no se va a ir sin morir. Ese puto nanete se tiene que ir muerto. Y puto loco que le dejaba vivir así, viviendo. Una pinche bollaringa. Hoy día, unos putos españoletes. Una puta bollaringa, puta bollaringa. Y tenemos uno que va a poner un bollaringo, le da una una puta pierna, porque tenemos otro que se está escondiendo, hijo de puta. Tenemos otro hijo de puta. Y tenemos... Llevo once. Mucho, mucho. Mucho, sí. Más. Bueno, este fue el videito de hoy. Que se lo pasen muy bien y hasta la verga. No es cierto. Miren, like, suscríbanse. Codempen, con... Tududú, tutudú, tutudú. Tutudú. Bueno, bueno, bueno. Recomiéndenselos a sus amigos, a toda la verga. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente putas video. Adiós. Chao, chao.